¡Viva la independencia! La falta de precaución del conductor de un vehículo tipo sedán de modelo reciente generó el choque por alcance en la avenida México Laredo y la calle Palma de la colonia Loma Bonita en Ciudad Valles, con saldo de únicamente daño inmateriales, este miércoles por la tarde. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el accidente sucedió a las 6.30 de la tarde. El auto protagonista es un Volkswagen Polo, color blanco, cuyo conductor transitaba por la arteria principal de este sector, pero como no mantenía la distancia reglamentaria de seguridad, se proyectó contra la parte trasera de un Chevrolet Optra color gris. Por fortuna no se registraron personas lesionadas, únicamente daños de poca consideración. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!